muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister y natan y vamos a jugar a bomberman hero y ya estamos cerca de ya estamos ya vamos a ir a la segunda batalla contra nitros que recuerda que dije que que nos encontraremos otra vez con nitros pues ese es el momento si uno de los momentos más bien porque nos encontraremos no sólo ni una ni dos sino unas cuantas veces y se me olvidó enfocar princess amelian estás bien bomberman pivot gracias a dios estás bien están bien nitros está buscando o está buscando el disco que robé y aquí está ministros bomberman eres una cría pequeña criatura persistente no voy a dejar a la niña ir la chica ir no está dejando la pelearemos otra vez en ad hoc que comience la batalla la segunda batalla contra nitros era predecible ese nitros a eso llamo yo bombardeo en el cielo y tremenda barrera que me hizo vaya fe es uno de los paneles del como lo habrán notado es un disco una especie de disco el cual rebota en todo el escenario bueno rebota con las bombas con casi todo lo que se encuentra en el escenario y cuidado hay una diferencia entre las batallas contra nitros parece como si no le diera nada y con eso ganamos con tan solo dos vidas dos puntos de salud más bien oh oh pibot se cayó estás bien pibot la princesa está en el la torre del reloj en el big ben más bien qué este me imagino que es el jefe en que nos enfrentaremos en el área 3 y como ven se parece un poco al big ben ese esa torre del reloj y con eso vamos a dejarlo por ahí y esta vez si vamos a dejarlo por ahí y en el próximo capítulo ahora si nos vamos al área 3 no nos vamos a la área anterior para completar como lo que pasó en el área 1 que justamente los dos últimos son caminos alternativos y hasta aquí llegamos si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego